Buenos días, tardes o noches. Les habla Diego NFS. Y hoy les contaré sobre un ritual japonés. Hitori Kakurembo, es el nombre del ritual, que traducido al español vendría a ser, jugar a las escondidas. Se volvió muy conocido en Japón y ha llegado a todas partes del mundo por medio de internet. Para realizar este ritual se necesitan, un muñeco de peluche sin relleno, arroz hervido, una gota de sangre del jugador y uñas recién cortadas. Se debe rellenar el muñeco con el arroz hervido, las uñas y la gota de sangre. Luego de rellenarlo, se debe coser el orificio por donde se rellenó para luego dejarlo en una bañera vacía. El jugador debe comenzar saliendo del baño y contar como el clásico juego de las escondidas, una vez se finalice de contar, el jugador debe buscar al muñeco, el cual encontrará en donde lo dejó y ya el jugador debe tener un cuchillo para atravesarlo. Después de atravesar al muñeco con el cuchillo, el jugador debe ir a esconderse, ya que al atravesar al muñeco con el cuchillo, se abre el portal a los espíritus que allí rondan, y el muñeco poseído comenzará de buscar al jugador para luego, atravesarlo con el mismo cuchillo con el cual antes se le atravesó. Para salvarse del posible ataque que se pueda recibir cuando el muñeco encuentre al jugador, el jugador debe gritar, yo gané, yo gané. De esa manera el ritual finalizaría saliendo ileso el jugador. Es un ritual bastante peligroso que lleva a trastornos mentales, paranoia, o incluso la muerte si no se cumplen las reglas al pie de la letra. Espero que disfrutaran de esta leyenda japonesa, nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo especial para... William Redfax, PG Reacciones y Dark Lob. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!